¿Existe alguna ley que le protege por tener hijos con necesidades especiales? No, no hay ninguna ley que le obligue a un oficial de inmigración a no poner a una persona a deportación o que le diga a un juez de inmigración no puedes deportar a esta persona si la persona tiene niños con necesidades especiales. Pero sin embargo, sí hay leyes de defensa de deportación, así que no me pierda la esperanza. Tengo que decirles las cosas como son porque tristemente nos llegan mensajes a diario donde personas llegaron a ser víctimas del fraude, alguien les prometió la residencia por tener hijos con necesidades especiales y ahora tienen 30 días para salir del país porque el juez no les aprueba su caso y esto pasa en todos los Estados Unidos, así que muchísimo cuidado. La ley de defensa de deportación permite que la persona demuestre que vive años aquí, que sus niñitos necesitarían quedarse aquí porque sufrirían de una manera excepcional extrema si es que la mamá o el papá es deportado de los Estados Unidos, pero no hay garantía que el caso sea aprobado. ¿Ok? Muy buena pregunta. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos, seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Hola, espero que este video haya contestado a tu pregunta. Si tienes algunas dudas, escríbenos aquí en los comentarios. Y recuerda, apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y te invito a suscribirte a este tu canal de YouTube, Jessica Domínguez TV. Gracias.